Bueno, pues final del día 1A y estoy con un jugador que hacía mucho tiempo que no le veía por el circuito y tenía ganas de verte, Víctor, porque sé que el camino no ha sido fácil. No, no, desde luego. Y además, como tú sabes que estoy frío últimamente, me ha venido todo un poco de sorpresa. Pero vaya, hemos acabado medio vivo, qué importante. Me has dicho que en dos años y medio has jugado poquito. Dos, el de Poker Star de enero y este, simplemente. El de enero de Madrid que dure cuatro niveles. Y en este, bueno, pues he empezado bastante bien, me he puesto triplicando la media al principio, pero después he pegado un down y me ha costado salir de ahí. ¿Has visto tú la última mano? Al final, no, al final hay que decirlo, que de 60.000 que has estado todo el tiempo, 60.000, 62.000, 62.000, en las últimas manos habías bajado a 15.000. Sí, es que, vamos a ver, he tenido, me han cambiado la mesa completamente, han caído los cuatro así más débiles, me han puesto cuatro extras grandes y con buenos jugones, no conocía ninguno de más, dos o tres manos que he intentado re-robar que me han salido horribles, me he quedado corto, me he empezado a nitear un poquito y hasta que he probado un farol por imagen, hacía tres niveles que no abría una mano y, bueno, esa mano la has visto tú, me ha ido pagando con 2x9, call, 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 me he quedado con 16, 17 ciegas, he hecho el squeeze, me ha pagado las damas, rey 10, le he avisado de que iban a ganar y efectivamente han ganado. Un river por fin que nos caía de nuestro lado. Un riverazo, un riverazo bueno. Se completaba el proyecto de color y aquí le tengo con la entrevista, que si no, no me la hacía. Si no, no me la hacía, ya se lo dije, digo, la tristeza que tengo como para ello ahora hacerte una entrevista. No, pero bueno, Víctor, también tu camino no ha sido fácil, ¿no? O sea, hace dos años y medio, incluso un poco más, patrocinio, muchos torneos en vivo, un regular del circuito y de repente... De repente nada, bueno, surgen un montón de cosas, gracias a Dios me casé, terminó el patrocinaje, surgieron un montón de cosas, evidentemente, por mejor que le vaya a uno, plantearte hacer un circuito a base de pagártelo tú mismo, es totalmente implanteable. Entonces, bueno, decidí cambiar un poquito mi vida y enfocar el Pokémon un poquito más a divertirme, a pasarlo bien, a cuando venga algo a Málaga y un poquito más, la verdad. Y aquí te tenemos, después de jugar... Bueno, como me dices, que ya has olvidado el Honda's Manager y ya... Totalmente, yo juego con mi Minimac allí en mi sofá, viendo una peli... No me como mucho la cabeza, vaya, y aún así va bien, que no es por nada. Que no todo está distinto. No, no, pero solo por divertirme, intento hacerlo bien, evidentemente, pero no sobresaturarme de información, números, tal, prefiero tomármelo como algo... Lúdico. Ocio, puro y duro, simplemente. Bueno, para este torneo te has clasificado online, porque vamos a recordar que es el... Bueno, 492 clasificados, el torneo que más clasificados online ha habido en España. Sí, yo me he quedado sorprendido, de hecho, yo cuando me clasifiqué, cogí solamente la entrada sin paquete, porque la vi, digo, bueno, en Málaga con esto es suficiente, la jugué efectivamente, me clasifiqué y esto creo que fue hace un mes y medio, un mes y una semana, es decir, fue ahí de los 5 o 6 primeros clasificados aquí en España, ¿sabes? Así que estuve un mes con una gana de venir aquí impresionante. Y aquí, pues mira, aquí te tenemos, que vas a estar día 2, ¿con cuántos puntos has acabado? Con 46, suficiente para doblarme al principio del día 2 y empezar a atizar un poquito más. Pues a ver si vemos a Víctor atizar un poquito más, que nos gusta verle por las mesas, que siempre es agradable charlar con él, así que no os perdáis a Víctor y a todos los españoles, que hoy no nos ha ido muy bien, la verdad, nos han dado pal pelo pero bien, pero volveremos mañana con nuevos jugadores, más ánimos, más alegrías y el día 2 con Víctor y toda la Armada, a por los británicos. Viva España. Hasta luego. Viva España. Viva España. Viva España. Viva España. Viva España. ¡Gracias!